les hemos pasado, de examen neurológico y de coma, empezamos a estructurar lo que significa para nosotros y para ustedes tiene que ser en definitiva lo que es el diagnóstico. ¿Cuál es el fin que busca el médico, el licenciado en medicina, después de años de estudio? Es llegar a un diagnóstico. Es lo mismo que un abogado, ¿verdad? El abogado llega en juicio, en el juicio tiene que buscar una sentencia, absolución o resignarse con el castigo. Acá en la parte nuestra lo que tenemos que hacer es llegar a un diagnóstico y que ese diagnóstico sea un diagnóstico favorable a una recuperación vital, solucionable, no solucionable, pronóstico reservado o bien ya definitivamente un diagnóstico que significa un estado terminal. Para llegar a eso hemos tenido que pasar años de estudio en la tercera de medicina y hemos habilitado ya prácticamente 6, 7 años, 5 años de estudio, 2 de posgrado, 3 de posgrado, 4 de posgrado, que significa aparentemente una eternidad, pero esa eternidad tiene que darnos el perfil diagnóstico que tenemos, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a un diagnóstico de coma, por ejemplo? Haciendo el examen neurológico. El examen neurológico que les he pasado es del perfil de la Universidad de Chile y también tenemos activado un examen neurológico que lo ha conducido, lo ha trabajado la señorita Mabel, que es del Hospital Sotero del Río, también de la Universidad de Chile. ¿Para qué y por qué les estamos dando esos dos temas? Para que comparen, ¿no? Que el contenido científico de ambos, llegado a un momento, es lo mismo, pero unos tienen más contenido y otros tienen menos contenido. Cuando uno ya es médico, tiene que buscar lo que significa más contenido, ¿no? El médico es un ratón de biblioteca que tiene que devorarse libros y libros y libros para llegar a un momento a tener un concepto cabal de lo que significa hacer un diagnóstico, ¿no? Bueno, yo estoy con una lista asombrante de 140 alumnos que tengo en el paralelo de ustedes y que hablé con la señorita Mabel que no va a ser lógico que saquemos licenciados de medicina por Zoom, ¿no? Está bien que hagamos la clase teórica, que inclusive las teóricas no son tan funcionales por estadística, pero las prácticas tienen que ser evidentes. Y la única alternativa, he hablado con el Servicio de Neurocirugía de los Obreros, que nos reciba, es de que hagamos clases prácticas por grupos al haber pasado el 15 de marzo. ¿Por qué el 15 de marzo? Porque el Hospital Obrero, el 14 de marzo, si no falla infraestructura, va a estrenar todo un ambiente de enseñanza e investigación, donde los internos y los residentes van a tener 40 camas diferenciadas, varones y mujeres. Ayer ya se han inaugurado los baños, tienen duchas, varones y mujeres, casilleros, varones y mujeres. Una elegancia dentro de lo poco que ya tiene el obrero en estructura. Pero lo que he podido ver ayer, que es muy bueno respecto a los sanitarios, ¿no? Los baños que tienen duchas, en realidad hay duchas para varones, duchas para mujeres, tres para cada sector, inodores, etcétera, con una comodidad muy buena. Las salas de estudio y las salas para dormir, para cuando vayan a hacer turnos, significan un número de 40, también varones y mujeres, para que puedan descansar bien. Y en el piso de arriba está el ambiente de enseñanza, ¿no? Entonces, yo necesito que el quinto curso, hablé ya con el doctor Sixto, hablé con el doctor Chiara. Necesito mínimamente para el hospital, para que ustedes hagan práctica, unas dos computadoras y una impresora. Eso tiene que darnos la facultad. La Casa Nacional es una entidad, ustedes saben, descentralizada con autonomía de gestión. No invierte para terceros, no puede gastar un centavo en terceros, ¿no? Lo que da la docencia es por el, en base a la constitución política del Estado, en el cual es esa de que la enseñanza es gratuita y es universal. Eso cumple la casa. Pero la parte didáctica tiene que hacerlo el formador, y en este caso el formador es la carrera de medicina. Va a ser importante que ustedes tramiten a la verdad posible que se nos otorgue esas dos computadoras y una impresora para que por grupos, los días que hemos visto que hay comodidad de horario con ustedes, podamos estar en el servicio de neurocirugía y trabajar con pacientes. ¿Cuál es la única manera de conocer la medicina? Es estar con el paciente, ¿no? Es estar con el paciente. Hacer una historia clínica. Y si somos 140, trataremos de hacer una cantidad importante de historias clínicas. Un grupo hace una historia clínica, por ejemplo, de un trauma craneal mediano. Lo presenta. El otro grupo le tocará un severo. Lo presenta. El otro será un accidente vascular, una embolia, un infarto. Vamos a tener patología que es la patología habitual. Yo tengo que formarles a ustedes en la patología corriente, en la patología habitual, predominante. Si bien, por ejemplo, la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa en el sistema nervioso central, no es endémica ni epidémica. Se presenta con grandes porcentajes mínimos, ¿no? En cambio, la hemorragia cerebral, el infarto cerebral, traumas craniales, se presentan todos los días. De ahí que la formación del médico que sale respecto a neurología tiene que ser con la patología habitual, ¿no? Bueno, ya teniendo el marco teórico que es el sedado, el coma, para que analicen las diferentes escuelas, pueden utilizar el que gusten, entramos a la parte que ya nos conduce a lo que vamos a hacer en un trabajo, ustedes en el internado y actualmente conmigo en las aulas, tratando de aprender cómo hacemos un diagnóstico, ¿no? Entonces, estamos entrando a esa etapa en la cual tenemos que darnos cuenta que la neuroanatomía clínica, funcional, imaginológica y patológica es lo que nos lleva a un diagnóstico, ¿no? La ubicación neuroanatómica es fundamental para conocer la neurofuncionalidad, imaginología y patología del sistema nervioso central y periférico. Si no tenemos buena base anatómica, no vamos a poder entrar en lo imaginológico y tampoco en lo patológico, ¿no? De ahí que tenemos que rememorar y remontarnos al primer año de medicina, a los otros años que nos dan cobertura, para darnos cuenta de cómo vamos a trabajar haciendo un diagnóstico, ¿no? Nicolai Aguilar Ávila, ¿está presente, por favor? Nicolai Aguilar Ávila. Sí, presente, doctor. Ya, un poquito más fuerte, por favor. ¿Está presente? Ya. Dígame, señor Nicolai, ¿cuál es su concepto? ¿Cómo define usted lo que es un diagnóstico? ¿Qué entiende por diagnóstico? ¿Y cómo lo realiza? No solo en neurología, sino en todas las patologías. ¿Un diagnóstico, doctor, sería el resultado? No, no sería. No hablaremos a futuro. Un diagnóstico es, ¿no? Ya, ya. Haremos con propiedad. ¿Qué es un diagnóstico? ¿Es el resultado al cual llega el doctor viendo los signos y síntomas del paciente? Está muy bien, está bien. Signos y síntomas. Usted ha dicho ya las palabras claves. Signos y síntomas. ¿Qué más? Entonces, según usted, un diagnóstico es a lo que se llega, lo que llega el doctor, como dice usted, en base a signos y síntomas, ¿verdad? Esa es su opinión, ¿sí? Sí, doctor. Muy bien. Ustedes tienen que aprender a dar sus opiniones con solvencia, ¿no? No estamos en un tribunal punitivo. Estamos haciendo aprendizaje. Yo aprendo de ustedes y ustedes tratan de aprender de la poca experiencia que yo tenga, ¿no? Muy bien. Entonces, para el señor Nicolai, el diagnóstico es en base a signos y síntomas, ¿no? Y ahí salen dos puntos claves. Signos y síntomas, ¿no? Eso me tiene que llevar a buscar una verdad que es el diagnóstico, ¿no? Aguilar, Flores, Karen, Jenny. Presente, doctor. Ya. Y usted, señorita, ¿qué más podría acotar de lo que es el diagnóstico? ¿Qué más podemos aumentar? A lo que acaba de decir Nicolai. Bueno, el diagnóstico, doctor, es la identificación de la patología a través de, como dijo, los signos y síntomas. Ya. A través también de la semiología que va a través de la inspección, palpación, percusión, auscultación. Y dependiendo de si requiero o no el área que vamos a revisar de la persona. Ahora, ¿cómo vamos a organizar el diagnóstico? Un ejemplo, yo le doy. Llega un paciente a su emergencia, está con intenso dolor abdominal, intenso, abdomen distendido. Doloroso, muy doloroso, está distendido. Hace tres días que está con este problema. El paciente tiene vómitos permanentes, vómitos. Hay momentos que tiene alza térmica, pero hay un dolor intenso abdominal. El paciente se refiere que ese dolor es con tenesmo. Es decir, no puede eliminar gases, no puede eliminar eses fecales. Todo eso, ¿cómo lo organiza usted para llegar a un diagnóstico? Porque el llegar a un diagnóstico, jóvenes, es lo mismo, el mismo camino para todas las especialidades. En este caso, ¿qué le estoy diciendo, señorita Jenny? ¿Cómo llega al diagnóstico y a qué diagnóstico me va a conducir? Ya le he dado lo que su compañero Nicolás dijo, ya le he dado síntomas, le he dado síntomas. Entonces, ¿cómo va a armar el diagnóstico de este caso? ¿Qué piensa usted que está pasando en ese paciente? Lo que mire, le estoy diciendo, le estoy dando en detalle. Dolor abdominal, abdomen distendido, no puede eliminar gases, es un dolor intenso, tiene vómitos, momentos de alzas térmicas. Predomina el síntoma dolor. Usted le palpa el abdomen, le duele. Espontáneamente el paciente le dice, me duele, ¿no? Cuando le examinamos, como usted dice, a la palpación, le duele el abdomen. Entonces, ¿cómo vamos a conducir un diagnóstico de ese tipo, no? Por ejemplo, usted está haciendo la rotación de internado y le llega a eso, porque en internado les va a llegar todas las patologías, ¿no? Tendría que ordenar todo el signo y sintomatología, doctor, y pensar en todas las patologías que pueden asemejarse a ese signo y sintomatología. Tal vez podría ser un vólvulo, doctor. Lo que sí, lo que tenemos que hacer es primero, ubicarnos, un segundito, estoy con ella. Lo que usted tiene que hacer es organizarse bien en lo que es la clave del diagnóstico. Para todo diagnóstico no tenemos que irnos directamente al etiológico, ¿no? Yo no puedo decir vólvulo porque no tengo constancia en este momento, ¿no? Porque para decir vólvulo, ¿qué necesitaría yo para decir vólvulo, señorita? Una ecografía abdominal, doctor, para confirmar. Ya, pero la ecografía no es el examen ideal para el vólvulo. ¿Cuál sería? Algo que nos va a mostrar en un segundo la muestra, la imagen. Algo simple, que en todo hospital hay. ¿Los rayos X, doctor? Claro, una radiografía simple de abdomen. Con una placa simple de abdomen usted ya va a tener una gran imagen que le va a llevar posiblemente a lo que usted está pensando. Entonces, lo que yo quiero que me diga usted, ¿cómo vamos organizando el diagnóstico? Porque, vuelvo a repetir, la manera de diagnosticar en neurocirugía, en neurología, en gastroenterología, en medicina interna, cardiología, neumo, es el mismo camino, ¿no? Y que con seguridad ustedes ya tienen que manejarlo. Yo digo con seguridad porque el señor Nicolás ya me dijo, ¿no? Algo que tome en cuenta. Voy a hacer diagnóstico con síntomas y síntomas. Entonces, de ahí ya tenemos que ver lo que ustedes con seguridad han aprendido en medicina interna. cómo se hace un diagnóstico, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero que se oriente a qué me va a llevar con ese cuadro que le estoy mostrando, ¿no? Le estoy diciendo a qué le va a conducir. Ya le digo, no se vaya directamente, no se vaya directamente a ponerle el nombre final. Tenemos que ir buscando qué camino nos va a llevar al nombre final, ¿no? Yo ya le he dado todito los síntomas. Dicho, abdomen distendido, doloroso, espontáneo y provocado. No elimina gases. Silencio abdominal, lógicamente, a la auscultación, ¿no? Tiene vómitos y alternancia de temperatura. Es un paciente con intenso dolor. Usted le toca el abdomen, le duele. No le toca, él mismo le dice, me está doliendo de por sí. Entonces, ¿a qué nos está orientando? Es decir, si es un diagnóstico parecido a la gripe que todos los días hay en los hospitales, ¿a qué le va a conducir todos esos síntomas? ¿Frente a qué está usted? Cuando hay mal temporal, por ejemplo, usted sale a la calle y dice, está lloviznando. Es poquita la lluvia. Hay una tormenta, dice, es una tormenta tremenda, ¿no? Es una lluvia con granizo, grande. Lo mismo pasa en el cuerpo humano, ¿no? Hay leves, graves, severos, ¿no? Entonces, ya cuando hay un cuadro alarmante en abdomen, ¿en qué pensamos? Ustedes han llevado medicina interna, gastroenterología, etcétera, y tendría que responderme al contado, al dato. ¿En qué piensan? Bueno, basándonos en la historia clínica del paciente, doctor, y la sintomatología, ¿podría decir abdomen agudo? No podría decirlo. Tiene que decirlo. Tiene que decirlo. Abdomen agudo. ¿Aguilar Janet? ¿Aguilar Janet? ¿Apasa Bolívar? ¿Apasa Sulkani? ¿Arévalo? ¿Ariaski? Sí, doctor. ¿Arévalo? Sí, doctor. A ver, usted, ¿cómo conduciría este problema que está? ¿Cuál es su respuesta? La señorita dice abdomen agudo. ¿Por qué sería abdomen agudo? Por lo que está distendido el abdomen, doctor. Claro, dígame si usted ya tiene que decirme. ¿Es abdomen agudo por esto, por esto, por esto? No, 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 no me pregunte a mí, sino usted ya tiene que decir. Sí, por el dolor y por lo que está distendido el abdomen, doctor. ¿Por qué más? Por lo que no puede eliminar gases. Ya. Bien, ¿qué examen pediría? ¿Qué examen solicitaría inmediatamente? Una radiografía, doctor, o si se pueden, o una ecografía también, doctor. Bien. ¿Qué tipo de radiografía, pues? Con contraste, doctor. Brian Arias, ¿está? Brian Arias. Presente, doctor. ¿Usted, señor Arias, qué pediría? Una radiografía simple de abdomen, doctor. Una placa simple de abdomen. ¿Y qué va a haber en la placa simple? Se va a observar la distancia abdominal, doctor. Claro, la distensión ya la tenemos, ¿no? Está grande, pero ¿qué va a haber en relación a las masas, no? ¿Auca, Isaac? Bueno, entonces, ¿qué están viendo? Que en abdomen tenemos signos y síntomas que hemos visto. ¿Qué pasa en neurología? Viene un paciente a la emergencia que se ha golpeado la cabeza. Un accidente de tránsito. Por ejemplo, ustedes ya han estudiado coma. El paciente está con una escala de gláceos de 7 sobre 15. Está en coma. Ese paciente está vomitando. Vómitos grandes. Vómitos biliosos, alimenticios. Como escopeta. Luego, tiene bradicardia. El pulso bajo por debajo de 60. Aparte, tiene pupilas que se están dilatando, ¿no? Y ya hemos calificado que el paciente está en coma. Porque esa es la función del médico de guardia del residente. Que cuando llega un paciente, decir, está en coma, no está en coma. Y si está en coma, ¿en qué grado de coma está, no? Para eso decía, el examen neurológico es... En cráneo pasa lo mismo que está pasando en abdomen. Tenemos que llegar a un diagnóstico de qué es lo que está pasando. En cráneo está vomitando. Vómitos en escopeta, se llama. De golpe, explosivos. No hay náuseas. El vómito es de por sí violento, ¿no? En aparato digestivo, el vómito a veces es... Primero náuseas, ganas de vomitar y viene el vómito. En cráneo, el vómito sale violentamente. Por eso se llama vómito en escopeta. Tiene pulso bajo, bradicardia. Pupilas dilatadas. Y está en coma. ¿A qué diagnóstico llegamos, no? Entonces, miren, cráneo es una caja inextensible. El abdomen es una caja extensible, porque la piel permite que el abdomen se distienda. Tenemos que ir buscando cómo vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? Y hasta este momento, ustedes ya han conducido el diagnóstico con lo más acertado que está, de que tenemos que hacer en base a signos y síntomas, ¿no? ¿Quién vaos? ¿Vaos está? ¿Quién vaos? ¿Quién vaos? ¿Vas dientos, Francisco? Presenta, doctor. Buenos días. Usted, señor Francisco, ¿cómo, ya en base a lo que estamos hablando, organiza un diagnóstico? ¿Cómo lo vamos a encaminar? Bueno, habiendo hecho ya la historia clínica al completo y teniendo los resultados del examen, ¿sería de llevarlo a la cirugía, doctor? Pero que esto no se puede. Tenemos que llegar a un diagnóstico para ir a la cirugía, ¿no? ¿Cómo va a transferir a la cirugía a su paciente de emergencia para una cirugía exploratoria? No puede ser. Tiene que ir para una cirugía resolutiva, ¿ya ves? Entonces, yo le digo, ¿cómo arma el diagnóstico? Por ejemplo, si un paciente está con tos, con espectoración, ¿cómo va a armar un diagnóstico? Una compañera de ustedes me dijo, en base a auscultación, palpación, percusión, perfecto, examen semiológico. Pero, ¿cuál es la manera de organizar un diagnóstico? Eso tienen que haber captado ya en todos estos años, ¿no? Me preocupa que no hayan conducido como tiene que ser. O, en conclusión, ¿cuáles son los componentes para hacer un diagnóstico? Los componentes universales para hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son? Exámenes semiológicos. Los exámenes de laboratorio. Ya. La filiación personal del paciente. Gery Bautista está. Carla Bernabé. Nicole Bezíos. Blanco, Elizabeth. Presente, doctor. Señorita Blanco, entonces, ¿cómo más o menos se organiza para hacer un diagnóstico? Bueno, como decían mis compañeros, doctor, primeramente es la anamnesis, la filiación de datos de nuestros pacientes, la historia clínica, doctor. Después, podemos hacer una revisión semiológica por lesiones, empezando con la cabeza neurológica y continuar así, doctor. Ya. En la anamnesis, ¿qué es lo que vamos a recabar? En la anamnesis, doctor, primero vamos a pedir los datos importantes del paciente. Sí, sí, le vamos a preguntar en la anamnesis. Doctor, ¿cómo le está haciendo datos personales primero del paciente en la anamnesis y la filiación? Bueno, el nombre, la edad, sexo, estado civil, grado de instrucción. Ya. Claro, esa es la historia clínica cuando se va armando, ¿no? Pero ya estamos acá tratando de conducir un diagnóstico, ¿verdad? Estamos queriendo conducir un diagnóstico y estamos ya frente al paciente. El paciente ya está en la camilla con dolor abdominal, está vomitando. Si este paciente que ha llegado a su emergencia, usted ya está de turno como médico interno, el cirujano de turno está en el piso, está operando. El otro, el internista, está pasando visita. Y usted como médico interno, como residente, como internidad, haciendo el pregado, está sola en la emergencia y su paciente viene vomitando y vomitando y vomitando. ¿Qué maniobra de urgencia va a hacer con ese paciente? Usted le va a atender al paciente, está con la enfermera. ¿Qué orden le va a dar a la enfermera o qué es lo que va a hacer para evitar que ese vómito se nos vaya al pulmón? Porque un paciente que vomita y no se le atiende, se broncoaspira y se muere y nos hacen denuncia por negligencia médica, ¿no? ¿Qué acción va a tomar? Centeno, Vicente, Joana, ahí está. Centeno, Vicente, Joana. Ceballos, Reinaldo. Buenos días, doctor. Ya. A ver, ¿usted cómo más o menos conduce entonces su perfil diagnóstico? Del paciente, doctor, en base a los síntomas que mencionaba. Yo creo que lo primero sería estabilizar al paciente y después derivarlo al especialista, doctor. No, en ese caso, ¿para qué va a estudiar medicina usted? Usted está estudiando medicina para hacer diagnóstico, ¿no? No para derivar, porque para derivar bastaría la enfermera, la enfermera que haga el triaje y diga dolor de abdomen al cirujano, dolor de espalda al neurólogo, dolor en la rodilla al traumatólogo, tos al neurólogo, ¿no? Eso no es la manera. El médico tiene que hacer diagnóstico, ¿no? No puede ser un derivacionista, ¿no? Usted tiene que tener diagnóstico y elegantemente transferir, digamos, al cirujano decirle, este es un abdomen agudo, posiblemente por cuadro apendicular, está confirmado el abdomen agudo y le transfiere. Pero para confirmar el diagnóstico, usted tiene que tener certeza, ¿no? Tiene que tener toda la evidencia de que estamos ante un abdomen agudo, ¿no? Entonces, esa es la que tenemos que ir viendo. Mayra Zambrana. Doctor, buenas tardes. Buen día. Señorita Zambrana, entonces, estamos en este conflicto, ¿no? Tenemos que hacer un diagnóstico para poder transferir a un paciente al servicio de cirugía. Y ya hemos llegado, hemos llegado con la opinión de uno de sus compañeros, que es un abdomen agudo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos de un abdomen agudo? Doctor, lo que había dicho. Dicención abdominal, dolor. Un poquito más fuerte, no lo entiendo bien. Está medio lejos del micrófono, ¿no? Lo que había dicho, le digo, dicen, sí, no, no, no. Dolor, tenesmo, por eso también tiene dolor a la palpación. Ya, dolor abdominal, tenesmo, después. El síntoma de dolor es muy importante, ¿verdad? En todo el diagnóstico, ¿no? Entonces, usted me ha dicho dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal es un signo o es un síntoma. Porque el paciente le está diciendo, me duele el abdomen. ¿Cómo lo califica usted? ¿Signo o síntoma? Es un síntoma, doctor. Síntoma, porque él le está avisando que le duele. Ahora, si usted aprieta la región apendicular y le duele, ¿ese dolor qué es? ¿Signo o síntoma? Si usted aprieta. Porque para diagnosticar un apéndice hay que examinar la posibilidad a la derecha, ¿verdad? Usted aprieta y el paciente le dice, me duele. ¿En qué se convierte? ¿En signo o en síntoma? En signo, doctor. En signo. ¿Qué signo es cuando se examina apéndice? Para que ponga en historia clínica. ¿Cuáles son los signos para diagnosticar apéndices? ¿Qué signo es cuando se examina apéndice? A ver, ¿alguien que sepa? Tome la palabra. Doctor, sería Murphy positivo. Murphy positivo. ¿Qué más? Está muy bien, Murphy positivo. ¿Alguien más? ¿Otro síntoma? Miren, jóvenes, me estoy preocupando porque esto tendría que ser Macburney. Perdón, doctor. Sería la triada de Charcot, tal vez, doctor. Dolor, fiebre y también sería el signo de Macburney. Estamos hablando de signos, ¿no? Ya me han dado Macburney, me han dado el signo de... Les falta el importante, ¿no? El Bloomberg positivo. ¿Qué más? El doctor. Del obturador. Del obturador, exacto. Cuando uno hace la maniobra del obturador. Entonces, tienen que diferenciar lo que es signos y síntomas, ¿no? Mire, yo creo que se han debido dar cuenta. Estamos haciendo un pequeño rastreo de ver en qué nivel estamos de perfil diagnóstico, ¿no? Y por lo que vemos, puede ser más profundo el nivel que tengan ustedes, ¿no? Puede ser. Lo que pasa es que organicen el contenido que tienen actualmente en su cerebro para empezar a utilizarlo, ¿no? Porque ya en quinto curso, el perfil diagnóstico tiene que ser evidente. Ya no puede haber dudas. Ustedes ya tienen que dominarme todo, ¿no? Yo me he ido a lo digestivo para que podamos ver en qué situación estamos. Porque lo mismo que se hace en cualquier sistema, ya sea vascular, pulmonar, etcétera, hacemos en neurología, ¿no? De ahí que yo les decía que para entender el diagnóstico neurológico tiene que haber neuroanatomía clínica, funcional y manejo neurológica y patológica, ¿no? Tenemos que partir de ese principio, ¿no? Es bien difícil conducir 140 alumnos uno por uno para poder ver en qué nivel está, ¿no? Y no le echemos la culpa a la pandemia, ¿no? La pandemia más bien ha sido una vacación extensa, perjudicial, destructiva, todo lo que quieran. Tanto para ustedes, para toda la población. Pero ahora que ya vamos a enfrentar un posible título de licenciados en medicina, tenemos que estar bien solventes para hacer diagnóstico. En neurología, jóvenes, el diagnóstico tiene que ser preciso, tiene que ser exacto, no puede haber duda. Una falta de diagnóstico en neurología condena al paciente a una vida con secuelas, con daño o con muerte. Un diagnóstico tardío en abdomen también deja secuelas, deja daño, pero no deja tanta lesión invalidante. No lo deja paralítico, no lo deja sin habla, ¿no? Una secuela de una peritonitis no operada a tiempo, le dejara con adherencias para futuro, con cuadros dolorosos, pero no lo inhabilita. Entonces, hay diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias que tienen que aprender a hacer. Entonces, nosotros para hacer el diagnóstico, yo creo que tiene que haber un perfil que ustedes hayan aprendido para ver cómo se conduce el diagnóstico. Quisiera ver si alguno de los aquí presentes tiene ese perfil de cómo se debe conducir un diagnóstico en todas las especialidades. Voy a dar la palabra al que sepa, a ver, anúnciese y deme su opinión. ¿Cómo? ¿Cuáles son las tres bases fundamentales para el diagnóstico? Son tres las bases. Doctor, tal vez podría ser el examen clínico primero que les realizaríamos tanto la anamnesis, el examen físico que estaría incluido la inspección, palpación, percusión y abscultación. Eso sería uno, que sería el examen clínico, luego el examen tanto imaginológico, de laboratorio, entre otros, que le podríamos realizar al paciente para diagnosticar y obtener un poco más de este. Y en base a esto construir un diagnóstico diferencial, ya teniendo, digamos, una mayor idea de lo que tiene. O tal vez le podríamos realizar en, si es un paciente neurológico, como es en este caso que nos dijo, doc, que el paciente presentaba vómitos de tipo proyectil. En esos vómitos y en ese abdomen y el estado comatoso y la hipotensión que tendría el paciente, podríamos tal vez pensar en una hipertensión intracranial o en una meningitis mismo. Por lo que el paciente ha sufrido un trauma, entonces podría estar con eso, doctor, y por la fiebre también que tendría. Entonces, inclusive podríamos pensar en el laboratorio, digamos, tal vez ver el conteo del leuco, si está desviado hacia la izquierda, entre otros. Luego, haciendo un diagnóstico diferencial, nosotros ya viendo la signosintomatología, hay siempre, digamos, tal vez, a veces no muy notoria, pero sí hay una diferencia entre, ¿cómo se dice?, entre enfermedades. Entonces, nosotros sacaríamos y trataríamos de dar el tratamiento adecuado al paciente. No sé si estaría bien, doctor. ¿Cómo va a pedir usted? Pimentel Mercado Rodrigo Alejandro, doctor. Pimentel. A ver, entonces, yo hago, descato, dos cosas de descato de lo que le ha dicho y que nos va a conducir a lo que yo estoy queriendo llegar y tengo que llegar por medio de ustedes, ¿no? Así sería que yo les diga, ¿no? Doctor, buenos días. Disculpe, ¿podría aumentar a lo que dijo mi compañero? Bueno, un minutito, le registraré a Pimentel. ¿Usted cómo ha pedido? ¿Cómo ha pedido usted? Yo, doctor. Cabrera Escalante Mauricio. A ver, incrementa lo que dice su compañero. Muy bien, doctor. Creo que mi compañero ya dijo todo lo que se puede hacer en el momento en el cual vamos a pedir muchas cosas, tanto a los otros servicios. Pero yo creo que, doctor, los pasos para hacer un diagnóstico, mucho más allá de empezar un laboratorio, mucho más allá de mandar recetas médicas y demás, creo que es ponernos en cuenta que, en primer lugar, hay que identificar cuáles son los problemas que ha habido para que pasen esas cosas. O los problemas que están pasando en ese momento. Después, doctor, creo que en el momento en el que está pasando eso, podemos ver, ya que se pone, obviamente, en las recetas médicas, tanto en la historia clínica y demás, una enfermedad central o un problema central. Entonces, identificar cuál es ese problema central y ir en base a eso. Creo que lo siguiente, para mí, creo que es una cosa muy importante que podemos hacer, es anotar esas causas que estaban pasando por el problema. Mucho más allá, doctor, o mucho más antes, viéndolo y anotándolo simplemente, más allá de preguntarle por qué. Hay que ponernos en cuenta, doctor, que justamente con el caso que vimos hoy día, no podíamos preguntarle al paciente cómo le ha pasado, cuándo le ha pasado, por qué estaba vomitando. Porque estaba vomitando, entonces es mucho más difícil preguntar a una persona así, si es que no existe un familiar y demás. Entonces, yo creo que para empezar un diagnóstico, doctor, más allá de los pasos que se siguen en una historia clínica, creo que somos nosotros los que vemos esa identificación que va por el problema central que ha pasado. Entonces, yo creo que ese sería el primer paso, doctor, para poder realizar un diagnóstico correcto. Dígame, usted ha visto al paciente que le ha llegado y él se ha hecho una pregunta, ¿no? No me han contestado. Sí. Ese paciente, usted está solo en la emergencia, no tiene más apoyo, los demás están ocupados. Ustedes internos de último año y el paciente ha llegado con un trauma craneal, como dice este inconsciente. Usted, como un alumno ya que ha hecho neurología, sabe cómo hacer el diagnóstico en un paciente en coma. El paciente no le va a responder. A veces viene en ambulancia sin familia, con solo el antecedente de un accidente de tránsito, por ejemplo. Pero este paciente le ha llegado a usted y está vomitando y vomitando y vomitando, ¿no? Y les dije yo, va a haber un riesgo de que ese vómito se vaya al pulmón y que el paciente que ha llegado por un TEC va a morir por una bronconeumonía. ¿Qué maniobra hace usted para combatir, para detener ese vómito? En primer lugar, doctor, para que el vómito no se vaya al pulmón, hay que poner en una posición de cúbito lateral, doctor, al paciente. Porque no es que vamos, en primer lugar, pararlo con algún medicamento. No podemos solo tomar ningún medicamento y podemos darle algún suero en ese momento para que pueda parar el pulmón. ¿Y en qué circunstancias hay que dejar que es continuo eso? Si usted está en un hospital de tercer nivel, ¿en qué circunstancias usted le ponen de cúbito lateral? Porque la maniobra que usted tiene que hacer es otra, ¿no? Suponiendo que usted está en una provincia y está solamente en un consultorio, está vomitando, fantástico, le ponen de cúbito lateral para que el vómito vaya afuera, ¿no? Muy bien. Pero eso va a ser transitorio, ¿no? El paciente va a seguir vomitando y no todo el tiempo va a estar en de cúbito lateral. ¿Qué maniobra hace para que el vómito no vaya a las vías respiratorias? ¿Sería, doctor, en una posición en donde el vómito no vaya hacia adentro? Por eso, ¿qué maniobra va a hacer? Ya no posición. También ha conducido, vamos a analizar enseguida, ¿no? Katia Guaigua está, Katia Guaigua, Katia Guaigua, Katia Guaigua, Guaylani, Mamani. Presente, doctor. ¿Qué haría este señorita en ese caso? ¿Gelen Maite? ¿Está? ¿Jorge Mendieta, Helen Maite? ¿León Belis, Claudia? ¿José Leitón? Bueno. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Ya, la pregunta para todo el curso, ¿quién contestaría? De 140, uno tiene que saber, por lo menos, ¿verdad? O muchos, tendrían que saber todos qué es lo que van a hacer. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que ustedes no me están pisando hospitales, ¿no? La formación que tenemos es muy teórica y poca práctica. Y no es culpa de ustedes, es culpa del sistema, culpa de la pandemia, por otra parte, que tenemos que corregir. Yo no puedo creer que de 140 alumnos, uno no me conteste cuál es la solución que le puede dar hasta el chofer de la ambulancia, el camillero, lógicamente la enfermera, sabe qué es lo que se tiene que hacer. Doctor, no sé si es correcto. Yo lo haría una intubación endotraquial, doctor. Aproximado, está aproximado, un poquito más antes que eso. Lo que usted dice está muy bien, pero antes que eso, igual, aunque lo intube, tiene que hacer esa maniobra. Aunque lo, porque la intubación, ¿dónde va a ir la intubación? A ver, dígame usted. ¿Pasa lo va? La intubación lo haría en la laringe, doctor, para que vaya directamente a las vías aéreas del pulmón. Ya, ya. ¿Pero dónde va el tubo? Pues el tubo arotraquial va. A la laringe. Boca laringe. Sí, fantástico. Usted va a asegurar la vía respiratoria. ¿Pero de dónde viene el vómito? El vómito viene desde el estómago por el esófago. Estómago, esófago. Entonces, ¿qué maniobra tiene que hacer? Pues, ¿cuál es la maniobra de salvataje para derivar ese vómito? Alguien puede, la intubación está muy bien. Ya, si yo le intubo al paciente, ya tengo protegido el árbol respiratorio, ¿no? Para que el paciente reciba aire bien ventilado y al haber colocado el tubo también estoy obstruyendo esa vía. Pero igual el vómito por los lados del tubo arotraquial puede ingresar al pulmón. Entonces, ¿cuál es la maniobra que se hace, no? Ustedes tienen que ver que, por su cuenta, prepararse y estudiar con todas las maniobras de la TLS, de la atención de emergencia de un paciente. Porque lo que les estoy diciendo es básicamente bien elemental, ¿no? Bueno, miren, yo me preocupo porque de los 140 nadie sabe lo que se debe hacer. Doctor, doctor. A ver, la señorita, a ver, las damas primero, ¿cómo dicen? Señorita. Doctor, tal vez podría ser la maniobra de Ceyic. ¿Qué es esa maniobra? Consiste en la compresión a nivel de la... No, pero sí, aquí se trata de maniobras de salvataje, ¿no? De salvataje. El señor, ¿qué decía antes? Doctor, buenos días. ¿Se puede colocar una sonda nasogástica? Es la sonda nasogástica, jóvenes. Jóvenes, bueno, más bien que hay uno que ha solucionado el problema. ¿Cómo se llama usted? Beltrán López Rubén, doctor. Bueno, la sonda nasogástica, señores. Cuando un paciente llega a la emergencia, vomitando de cualquier lado, vomitando, se tiene que colocar una sonda nasogástica, ¿no? ¿Qué nombre me ha dicho? Beltrán López Rubén, doctor. Baos, Basí, Betú, Beno, Blanco. No lo tengo en mi lista. Decían me han designado el curso, doctor. Sí tiene que hacer que me pasen todavía por mal, ¿no? Lo voy a anotar momentáneamente. Beltrán. Bueno, muy bien. Entonces, es la sonda nasogástica. Fíjense, no es que no quieran aprender ustedes, sino yo sé que si les hubieran conducido, ya ya supieran. Las maniobras de un paciente de emergencia que está vomitando son, si no tengo sonda nasogástica, como dice su compañero, de cúbito lateral transitoriamente, hasta que compren la sonda nasogástica. Cuesta 10 bolivianos. Luego, la vía aérea de intubación es una obligación cuando el paciente está en coma. Si ustedes han confirmado que el paciente está en coma por debajo de la escala de Glasgow de 8, inmediatamente es intubación, ¿no? Eso está bien. Pero cuando un paciente vomita, es obligatorio, mandatorio, la sonda nasogástica. No olvidar. Ahora, lo que yo quiero llegar con ustedes es cómo conducimos el diagnóstico. Yo quisiera decirles lo siguiente. Hace un momento, uno de sus compañeros más o menos me ha orientado que él buscaría, dice, los signos que tiene con la anamnesis, qué le está pasando, dónde le está doliendo, y luego pediría exámenes complementarios para diagnóstico diferencial. Ya más o menos me ha orientado. Bueno, ¿cómo conduzco el diagnóstico? Tengo que saber qué está pasando, dónde está pasando, cómo está pasando y por qué está pasando. Tengo que saber. Esos son los principios elementales de semiología. La semiología general que ustedes han aprendido en la facultad es para todas las especialidades. Los alumnos de primer año que yo estoy formando, los alumnos de primer año, desde hace cinco años atrás aproximadamente, los estoy conduciendo con una anatomía, anatomía funcional. Ya no es la anatomía descriptiva tan extensa en contenidos, sino tiene que ser una anatomía funcional. ¿Por qué? Porque el diagnóstico, el diagnóstico de medicina, tenemos que aprenderlo desde primer año. Mejorarlo a medida que pasan los años y concluirlo ya cuando hemos llevado patologías, ¿no? ¿Por qué el diagnóstico tiene que ser aprendido desde el primer año? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que yo diga? Un alumno de primer año tiene toda la potestad de poder diagnosticar anatómicamente un apendicitis. Un alumno ya de tercer año, de cuarto año, lo va a hacer mucho mejor. Ya va a dar las causas, diagnósticos diferenciales, comparar si es abdomen agudo, si es simplemente apendicular. ¿Por qué? Por qué quiero que tomen muy en cuenta lo siguiente. Si no conducimos el diagnóstico con el perfil universal, no es un perfil del doctor Ayala ni de la carrera de medicina. Es un perfil que ustedes van a ver cómo la Organización Mundial de la Salud en el diagnóstico seguro maneja que los diagnósticos tienen que ser aprendidos desde el inicio de la carrera de medicina, ¿no? Si ustedes se acuerdan, hay diagnósticos que en la casa los hacen. Hay diagnósticos, por ejemplo, que en pediatría, digamos. Cuando un niñito está con fiebre, está excesivamente con fiebre, ¿qué es lo que hace la mamá, la abuela? Le ponen pañitos de agua fría a la frente, pañitos con vinagre, le ponen la clara de huevo batida a la vasiguita para que le baje la fiebre. La mamá está diagnosticando, no tiene termómetro, pero le ha palpado y está caliente el niño y hace esos maniobros, ¿no? ¿Qué le ha palpado? En la frentecita, en la vasiguita para ver si está caliente o no está caliente. Entonces, muchas veces el niñito está vomitando, la mamá le dice, hay que darle matecito de anís, por ejemplo, ¿no? Está vomitando, dice la mamá, le ponen al bebé de lado, ¿no? Etcétera. Entonces, hay diagnósticos que son de esencia primaria. ¿Por qué el alumno de primer año tiene que saber diagnosticar? Porque en primer año estamos aprendiendo anatomía. Y el primer paso, los primeros pasos para conducir el diagnóstico, tenemos que dividirlos en tres, ¿no? Ya pensando en que el alumno ya en tercer año tiene mejor formación, él ya tiene que conducir un diagnóstico proporcional. Para que haya un diagnóstico proporcional, tenemos que ir estudiando la carrera de medicina desde abajo, es así. ¿Cómo empezar el diagnóstico del alumno que ya es interno de medicina? Primero, primer diagnóstico que se debe hacer, el diagnóstico sindromático, sindromático. Segundo diagnóstico, topográfico. ¿Qué quiere decir el topográfico? Es anatómico. Anátomo topográfico. Y tercero, etiológico, el culpable. ¿Quién es el culpable de la enfermedad o de lo que está pasando? ¿Verdad? Entonces ya surge el catálogo, la guía, cómo vamos a manejar un paciente en la Guardia América, ¿no? ¿Cómo vamos a conducir un paciente con estos parámetros? Porque si no, nunca nos vamos a entender. Nos llamamos Flores Claudia, ¿está? Nos llamamos Flores Claudia. Presente, doctor. Señorita, ¿cómo me puede definir lo que es un síndrome? Un síndrome es la unión entre signo y síntoma. Un síndrome resulta de síntomas y síntomas. Deme ejemplos de algún síndrome, ¿verdad? Un síndrome... Acabamos de hablar así excesivamente. El síndrome de... Pero si hemos hablado harto, hemos discutido, han charlado, ha vomitado el paciente y tiene dolor, etc. El síndrome de Down, también puede ser. No, pues, pero mira, a ver, escúchame bien, no sé si estaba presente o no en el aula. Sus compañeros, hemos hablado. Le duele el abdomen, abdomen duro, vomita, etc. ¿Qué síndrome estamos buscando ahí? ¿El síndrome de ese caso, doctor, o cualquier ejemplo puedo dar? Lo que hemos estado hablando, o sea, ¿qué síndrome nos está conduciendo? Una de sus compañeras ha dado el diagnóstico. Es que en la clase tienen que atender, ¿no? Una compañera... Abdomen agudo, pues, señorita, abdomen agudo, ¿no? Entonces, primero tenemos al paciente que encasillar cuando estamos haciendo el diagnóstico, no solo en la emergencia, en su consulta privada, en la vida privada. Este paciente tiene un síndrome de abdomen agudo. ¿Por qué? Porque yo lo he recibido en la emergencia. Un compañero de usted ha dicho, anamnesis. El paciente está consciente, está hablando. ¿Qué le está pasando? Me duele el abdomen. Estoy vomitando. No puedo botar gases. El paciente le está dando síntomas. Ahora usted, como médico, lo que una compañera de usted ha dicho, va a buscar signos. ¿Cómo? Palpar, percutir, auscultar. Si usted examina el abdomen, al palpar, ¿qué va a encontrar en un abdomen agudo? Al palpar. ¿Qué está buscando al palpar? Este, sí. Un síntoma, ¿qué síntoma va a buscar? Un subjetivo y un objetivo. Lo que le va a decir el paciente. Hace un momento, sus compañeros me han hablado del Zoxi, MacBurney, del obsturador. ¿Qué va a buscar usted al hacer esas maniobras? ¿Qué le va a preguntar al paciente? Si tiene dolor. Exactamente. Si tiene dolor, el paciente le dirá, me duele. No hay dolor. Va a reaccionar con dolor. Entonces, ya está buscando síntomas. Está buscando signos. Síntomas, lo que le va a decir el paciente que siente. Y signo, lo que usted va a encontrar. Entonces, en el abdomen agudo usted ha encontrado ya dolor. ¿Qué más ha encontrado? Dolor. ¿Qué le ha dicho el paciente que tiene? Dolor después. Sí, ha tenido náuseas. Ya. El paciente le está, usted tiene que usted, como en un rompecabezas, armar la pieza. Este paciente ha llegado por una posible, con dolor de abdomen. Este abdomen corresponderá a un abdomen agudo. ¿Por qué? Porque en el abdomen, ¿cuál es el síndrome que nos va a enloquecer? El abdomen agudo. Ustedes tienen que darse cuenta que cuando enfrenten pacientes toda su vida, el abdomen es una caja de pandores. Llega la emergencia. ¿Cómo está este paciente? Dolor abdominal, vómitos. No puede botar gases. Inmediatamente en la mente de ustedes ya está ahí. Dice posible abdomen agudo. ¿Y dónde está? Entonces, empezamos con lo que les he dicho. El primer paso de un diagnóstico es sindromático. Me ha llegado este paciente. Rápidamente la anamnesis. A veces la anamnesis no es como un paciente en consultorio. Tiene que ser violenta en el momento. ¿Qué le está pasando? ¿Le duele el abdomen? ¿Está vomitando? ¿No puede eliminar gases? Ya el médico de turno, el internista, el residente, ya dice posible abdomen agudo. ¿Dónde le duele? El paciente le va a señalar. En todo el abdomen, por ejemplo. O le dirá exclusivamente en fosiliaca derecha o fosiliaca izquierda, flanco derecho. Le va a señalar. Entonces, usted ya pondrá y dirá, este paciente, sindromáticamente, ¿qué encuentro? Vómitos, tenesmo, silencio abdominal, etcétera. Ya tengo un síndrome posible, abdomen agudo. ¿Dónde está pasando el problema? ¿Le he encontrado signos de McBurnay, de Zopsi, del obturador? Ah, puede ser un cuadro de fosiliaca derecha. ¿Qué hay en fosiliaca derecha en el varón y la mujer? Apéndice. Podría ser síndrome de fosiliaca derecha. ¿Qué más posible? Un apéndice, ¿verdad? Un apendicitis. En las damas puede ser un problema de trompa. Puede ser de ovario, que se focaliza a la fosiliaca derecha. Pero voy a poner ahí fosiliaca derecha. Ya estoy ubicando el lugar donde está pasando posiblemente el problema. ¿Y quién puede ser responsable? ¿Quién es el culpable de lo que está pasando? Apendicitis, ofaritis, diverticulitis. Esos pueden ser los que están causando la catástrofe. Diagnóstico etiológico. Pero en abdomen ustedes saben que muchas veces el dolor de fosiliaca derecha puede ser un dolor referido. El paciente tiene cálculos en la vesícula y le duele la fosiliaca derecha. Como un compañero de ustedes dijo, ¿qué voy a hacer ya habiendo armado mi posible diagnóstico? Sindromático, abdomen agudo con interrogante. Topográfico. Si no tengo un foco, lugar donde le duele, pondré abdomen difuso. Pero si ya el paciente me señala la fosiliaca derecha o la izquierda, pondré fosiliaca derecha, ¿no? El lugar anatómico donde está pasando el problema. O si es hipocondrio derecho, la vesícula biliar. Y finalmente, ¿quién es el culpado? Será una infección, será una torsión de intestino, ahí pondré apendicitis, diverticulitis. Tienen que poner la patología prevalente que más abunda en ese momento y a nivel universal. Si es hipocondrio derecho, lo más frecuente es posible que sean problemas biliares, de las vías biliares, cálculos biliares o también cálculos renales, ¿no? Un dolor renal nos puede dar un dolor abdominal generalizado. Entonces, todo eso se tiene que ir sacando con el diagnóstico diferencial. Un compañero de ustedes dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir exámenes diferenciales. Muy bien, ya viene la etapa del diagnóstico diferencial para ver, para tratar de buscar al enemigo principal, ¿no? Entonces, el diagnóstico, el diagnóstico siempre tienen que buscarlo sindromático, topográfico y etiológico. ¿Por qué me he permitido hacer esta introducción con ustedes y charlar con ustedes? Por lo siguiente, en neurocirugía y en neurología no podemos dejar pasar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central tiene poco plazo para diagnosticar. No podemos demorarnos, ¿no? Muchas veces yo veo con gran preocupación en los hospitales, en el hospital donde trabajo, que a veces un abdomen agudo se está operando al tercer día, al segundo día. Un abdomen agudo debe solucionarse el mismo día, ¿no? Porque es una emergencia el abdomen agudo. Se tiene que hacer el diagnóstico lo más precoz posible, ¿no? Ya tengo el diagnóstico de abdomen agudo sindromático. Topográfico tengo, digamos, fósiliaca derecha o bien hipocondrio derecho. Ese paciente ya tiene que ser instrumentado violentamente. Exámenes complementarios, radiografías, ecografías y quirófano, ¿no? Pero, ¿qué sucede en el sistema de salud? Yo les estoy hablando de la seguridad social donde tenemos toda la comodidad para estos exámenes. Pero aún así, teniendo toda la comodidad, lo que a veces nos falta es la comodidad de conocimiento, ¿no? Y lamentablemente a veces los cirujanos demoran, ¿no? Demoran en el diagnóstico o bien hay imponderables. No está el ecografista, no hay laboratorio, se ha faltado, no está funcionando el equipo de ecografía. Hay imponderables que nos demoran, pero no debería demorarse. Entonces, antiguamente, antes del año 80, el abdomen agudo se operaba con solo palpación e inspección. Los cirujanos eran totalmente arriesgados. ¿Qué decían los cirujanos? A nivel del apéndice, en fósiliaca derecha. Dolor espontáneo y dolor provocado igual apendicitis aguda, igual quirófano. Mínimamente un laboratorio y lo operaban, ¿no? Y un 80% eran exitosos, ¿no? La medicina antigua. Actualmente la medicina moderna que ustedes están entrando es exigente. Imagínense que ustedes operen a un paciente con dolor en fósiliaca derecha, espontáneo y provocado. Un laboratorio que tenga la eucocitosis abre y el apéndice está sano. Pero sí la vesícula está compuso. Entonces, ¿qué viene ahí? La familia nos hace problema. Pero usted dijo que era un apéndice, ahora está con problema de vesícula. No es que está con problema de vesícula. Es que el diagnóstico no lo hemos confirmado, ¿verdad? Como ha cambiado la medicina. Actualmente la medicina es una medicina defensiva, ¿no? Ya no es la medicina del arte que les he comentado antes del 80. Ahora, después que han aparecido los problemas de negligencia médica, todo el mundo se asegura de que el paciente tenga un diagnóstico con pruebas, ¿no? Entonces, al paciente con apéndice, si le hago una prueba de laboratorio y me da la eucocitosis, tengo una prueba. Le hago una zayografía de abdomen que me muestra un silencio abdominal, asas distendidas, es otra prueba. Y si le hago actualmente, ya exagerando, exagerando, como les digo, ecografía de fosiliaca derecha, nos va a mostrar un apéndice congestionado, un apéndice aumentado de volumen. Y muchos ya exageran y se van a la tomografía de fosiliaca derecha, que ya no debería ser, ¿no? Para buscar el apéndice engrosado. Entonces, cambian los conceptos, ¿verdad? En la parte que estamos hablando nosotros, en la parte que ustedes tienen que empezar a hacer mi diagnóstico, ¿cómo tenemos que trabajar? Si ustedes no tienen una base neurológica, no van a poder encontrar un diagnóstico anatómico, ¿no? La clave para el diagnóstico es anatómico en neurocirugía y en neurología, ¿no? Es la clave. Y les he demostrado que no solamente en esta especialidad, sino en todas, tiene que haber un buen perfil anatómico, ¿no? Y dentro de ese perfil anatómico, ¿qué tenemos que ver? Para cerebro, sobre todo, y para todos los órganos. Tiene que haber en ustedes un dominio grande de lo que es la circulación mayor y menor, ¿no? Porque la circulación mayor y menor es lo que, ustedes saben, da vida al organismo. Pero la circulación mayor y menor también es la que disemina infecciones, ¿verdad? La que lleva infecciones, ¿no? La que hace cuadros sépticos. Y la circulación mayor y menor también es la que lleva problemas al cerebro. Embolias, sepsis, meningitis, ¿no? Entonces, el conocimiento de la neuroanatomía nos va a llevar a entender en competencias la neurofuncionalidad central y periférica. Si yo no conozco anatomía del cerebro, no voy a poder entender lo que está pasando en un hemiplegio, ¿no? De ahí que es importante que ustedes tomen muy en cuenta que el perfil neurológico que les estamos dando en la actualidad no es un perfil neurológico para vencer el curso. Es para que tengan toda la habilidad de diagnosticar pacientes para conducirlos a un buen tratamiento, para descartar problemas neurológicos y para llevar a un tratamiento que sea exitoso, ¿no? El alumno tiene que saber bien cómo va a diagnosticar diferentes patologías que están en relación con el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Tenemos que buscar la mejor manera de conducirnos, ¿no? Perdón. En este sentido, los alumnos que del año pasado, que eran 95, tuvieron el acierto de adquirir un libro de neuroanatomía de un doctor Fernández de Cochabamba, ¿no? Que es muy bueno y les va a servir no solamente para los que hagan la materia, hagan la especialidad de neurocirugía, neurología, para todas las especialidades, ¿no? Les voy a dar la referencia para ver cómo pueden conseguirse, los que gusten, ¿no? Pero es importante. En este grupo de 140 es posible que hayan 1, 2, 3, 4 o 5, o más, tal vez o menos, que quieran hacer neurología, neurocirugía, psiquiatría, etc., ¿no? Les va a servir mucho más. Yo tengo la satisfacción, por ejemplo, de que de mis alumnos actualmente he formado, tengo cuatro alumnos que ya han hecho neurocirugía, ¿no? El doctor Toco, no sé si conocen, han debido ver su propaganda en los periódicos, es un neurocirujano excelente, está trabajando en La Paz, en el de clínicas. Tengo a otros doctores, un doctor Chukimia, tengo otros dos más, un doctor Quispe, y actualmente, este año, este año he tenido la satisfacción de que con la nota más alta de la residencia médica ha ingresado el alumno Mamani a la residencia de neurocirugía en el Hospital Obrero. Ha sacado la nota más alta, ¿no? y ese alumno ha sido alumno mío y he tenido la satisfacción de que era un excelente alumno. En los medios sociales, los alumnos que no han aprobado han tratado de cuestionar su ingreso a la residencia. Ese alumno ha entrado por la puerta a la residencia con la nota más alta y los insatisfechos han tratado de demostrar lo contrario, pero yo soy testigo de que ese alumno, por ejemplo, es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Este año, de la UTO, han ingresado un buen número de alumnos a la residencia y no solo este año, los años pasados. Queda entender esto, que los alumnos realmente de la Universidad de Oruro, de la Paucajera de Medicina, logran ingresar a la residencia, ¿no? ¿Y quiénes? Los que tratan de diferenciarse, ¿no? De tener mayor cantidad de conocimientos. Entonces, no se sientan aislados de lo que van a hacer, ¿no? Acabado esto, desde luego ya va a venir la etapa de que van a querer hacer residencia y los que quieran hacer anestesia o cirugía, etcétera, tienen la oportunidad. Con ese ejemplo les estoy dando a entender que realmente quién abre las puertas para entrar a las residencias son ustedes mismos los que realmente estudian, ¿no? Y como les digo, esa satisfacción que tengo, de que tengo colegas ya en la especialidad que se han formado en neurocirugía, ¿no? Particularmente, por ejemplo, antes para formarnos en neurocirugía teníamos que ir al exterior. Yo he estado cinco años en la Universidad de Chile donde he tenido que hacer la especialidad antes del 80. Pero ahora ya hay la posibilidad de hacer en Bolivia, ¿no? Son cuatro años que hay que hacer y fantásticamente está dando muy buenos resultados. ¿Qué tenemos que hacer ahora con ustedes? Entonces, ya más o menos tengo una idea, estudiar, ¿no? Dense cuenta que ahora mucho perfil de lo que vamos a hacer en la neurología les va a servir en el perfil común. ¿Por qué el diagnóstico en neurología es importante? Cualquier patología, cualquier patología digestiva, una fiebre tifoidea, por ejemplo, una fiebre tifoidea no tratada o con mal tratamiento se va complicando, el paciente ingresa al hospital con vómitos, diarrea, fiebre, pruebas de vida positivas, laboratorio positivo, fiebre tifoidea. Empieza el tratamiento, no responde, no responde a los antibióticos, se va complicando. Y el paciente que ha ingresado hablando, que ha hablado, caminando, a los 12 días está en coma. Y la familia empieza el problema. ¿Cómo es posible que este paciente no despierte si ha entrado caminando? Ustedes me han dicho que solamente era fiebre tifoidea. ¿Cómo le explicamos a esa familia lo que está pasando? Entonces, el médico internista tiene que saber y decir, señor, sí, efectivamente tiene fiebre tifoidea, está confirmada la tifoidea, pero lamentablemente se ha complicado con una meningitis por fiebre tifoidea. Y el paciente está en coma por la meningitis. El neurólogo le hace los exámenes, hacen la punción lumbar y encuentran el líquido cefalosacidio purulento, color verde. ¿Qué quiere decir? Hacen el análisis, está contagiado, se ha hecho una meningitis secundaria a la fiebre tifoidea. Cualquier paciente, jóvenes, se puede complicar neurológicamente. Cuando una enfermedad pulmonar, renal, digestiva, vascular, dermatológica, lo que ustedes quieran, oftalmológica, el paciente se complica con compromiso de conciencia, es porque ya está afectando el sistema nervioso. De ahí que el alumno de quinto tiene que tener toda la capacidad de diagnosticar el coma y los niveles de conciencia que ustedes ya han visto el otro día y hacer el examen neurológico. Porque ese examen neurológico que ustedes van a aprender y tienen que dominar ahora, les va a servir para todo. Descartando problema neurológico, ya estoy más tranquilo. Si el paciente ha llegado con un estado de inconsciencia, por ejemplo, llega a la emergencia, dicen, este paciente lo hemos encontrado en la calle, no tiene familiares, está en coma. Ustedes lo examinan, no tiene ninguna lesión, no tiene ninguna herida, ningún signo de violencia, no tiene nada, nada que diga que se ha caído, lo han golpeado, lo han pegado, lo han encontrado, echado en un banco y lo examinan ustedes, efectivamente está en coma. El paciente le miran las pupilas dilatadas, no habla. El paciente está descerebrando o decorticando y ustedes como médicos internos dicen, no, este paciente está en coma, está con 7 de Glasgow, en escala de Glasgow. Pero no hay evidencia de un traumatismo, es joven, vienen los exámenes de laboratorio, inmediatamente ustedes piden los exámenes de laboratorio y les llega el laboratorio y el paciente está con una glicemia de 20, está en un coma hipoglicémico. ¿Qué ha pasado con este paciente? Le ha bajado el azúcar. El azúcar cuando baja lleva al coma neurológico que puede ser irreversible e inmortal. Si el azúcar está en 20 en sangre inmediatamente le pasarán dextrosa al 5%, al 33% achoso inmediatamente y ahí el paciente dramáticamente despierta. Despierta si las neuronas no han muerto, pero si las neuronas han muerto ya no van a despertar. Entonces, todo tiene que ser rápido en emergencia. Cuando llega un paciente a la emergencia con un coma a determinar, ustedes tienen que ponerse en las siguientes circunstancias. ¿Es un coma neurogénico, o sea, neurológico, o es un coma metabólico? No olvidarse de qué debo hacer. Es muy diferente. Doctor, este paciente se ha caído del techo, tiene una herida en la frente, está sangrando es un traumatismo, ¿no? Ya tengo la evidencia. O bien, este paciente doctor es hipertenso, tiene presión alta, está en tratamiento para la presión y de golpe ha perdido el lenguaje, se ha paralizado del lado derecho, está en coma. Ah, ya tienen ustedes idea, puede ser una moraxia cerebral, ¿no? Muy diferente al paciente que viene virgen de lesiones en el cual tenemos que descartar o es metabólico o es neurológico, ¿no? No obstante eso que acabo de decirles, el paciente neurológico puede tener complicativamente una diabetes, puede ser enfermo, no sabemos. De ahí que en la emergencia, mientras ustedes están examinando al paciente, la enfermera le está tomando muestras de sangre y en las muestras de sangre lo que va a pedir es la rutina diaria, hemograma, glicemia, creatinina. ¿Por qué? El hemograma para saber en qué perfil de blanco se está. El azúcar, el azúcar que es lo más importante, o está normoglicémico o está hiper o está hipoglicémico. Creatinina, ¿cómo está funcionando el siñón? Si el siñón está funcionando bien, no tengo ningún problema en utilizar drogas fuertes, antibióticos fuertes, ¿no? Pero si está funcionando mal el siñón, tengo que utilizar drogas que no sean nefrotóxicas, ¿no? No utilizaré antibióticos que dañen el siñón. Entonces, son tres parámetros que tenemos en la emergencia cuando llegan, hemograma, glicemia y creatinina. Y en el hospital de tercer nivel les van a decir que deben pedir electrolitos plasmáticos complementarios para saber cómo está el cloro, sodio, potasio y proceder a hidratarlo. Pero de los cuatro exámenes, los que nunca tienen que faltar son los tres primeros. Entonces, nosotros tenemos que ver que ustedes ya me han leído lo que es el examen neurológico, lo que es el COO. Pero, ¿cómo voy a sacar el diagnóstico yo para eso? Para eso yo tengo que conocer que el cerebro, como todas partes del cuerpo, depende de la circulación mayor y menor, ¿no? Depende de la circulación mayor y menor porque esa circulación es la que nos va a conducir a ver en qué circunstancias de oxigenación está un determinado órgano, ¿no? y dentro de ellos el cerebro, el cerebro es la parte nuclear de lo que estamos trabajando actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro en su área cortical es el mapa cognitivo del cuerpo humano. El cerebro es el que va a entender, va a comprender, va a ordenar, va a recibir, va a generar toda la información y recibir toda la información del cuerpo. ¿Cuándo va a empezar a fallar el cerebro? Si la circulación mayor no le está dando la oxigenación respectiva. Si la circulación menor no está sacando la sangre para que se vaya a oxigenar de nuevo. Entonces, ustedes se darán cuenta de qué importancia tiene conocer lo que significa ser anatómicamente la circulación mayor y menor, ¿no? Jaday Rodríguez Albornoz está, Jaday, Jaday, Jaday García, Fernando. Aquí, doctor. Dígame usted qué concepto tiene, cómo es la circulación mayor y menor. La circulación mayor es una circulación sistémica, empieza del ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. La circulación menor o pulmonar empieza del ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. Muy bien, ahora usted ya tiene esa idea, ¿no? Ahora me va a escuchar bien. La circulación mayor arterial empieza ventrículo izquierdo sube, distribuye sangre a todo el cuerpo, ¿verdad? Por la aorta ascendente, callado, al tronco arterial braxefálico derecho, independiente a la izquierda, las carótidas suben al cerebro, ¿verdad? Pues yo le digo lo siguiente, yo tengo un paciente que es un paciente reumático que está recibiendo, que ha tenido una prótesis valvular mitral izquierda, ¿no? Le han hecho una prótesis, le han cambiado, recibe anticoagulantes por esa patología y este paciente está de una vida normal llevando con su prótesis, estaba trabajando bien pero de un momento a otro este paciente entra en inconsciencia y se paraliza el lado derecho del cuerpo, deja de hablar y estamos presentes, llega la emergencia y estamos pensando en un paciente con un accidente cerebrovascular, ¿no? Ha llegado la emergencia y nos dicen este paciente, doctor, en su anamnesis ha venido con su esposa y su esposa nos dice que es un paciente que tiene prótesis valvular izquierda por su hematismo le han cambiado, estaba usando enoxiparina, estaba llevando una vida normal y de golpe ahora se ha paralizado. Entonces, ahí en la emergencia ya el alumno de quinto ya tiene idea de lo que está pasando y dice este paciente tenía una patología de cavidades izquierdas con un cambio de válvula con anticoagulante seguro que ha disparado un embolo, un coágulo se ha ido al cerebro. Ese coágulo, señor, ¿qué camino ha seguido para llegar al cerebro? Sí, el problema ha sido en el lado derecho, digo, en la parte del cuerpo derecho, entonces ha ido por lo que es la carácter izquierda, ha llegado hasta el polígono de Wins y se ha impactado en el lado izquierdo. Perfecto, y ha provocado la hemiplegia derecha, ¿verdad? Entonces, me place que ya nos estemos entendiendo. ¿Qué diagnóstico hemos hecho primero con el señor que me está contestando? ¿Cómo ha pedido usted, Cruz? Yo, doctor. ¿Ustedes? Rojas García Luis Fernández. Rojas García Luis Fernández. Él ha llegado, ha seguido el camino que ha seguido el émbolo, ¿no? Se ha soltado el émbolo, el coágulo, ha seguido por la horta ascendente, callado, y se ha ido por el sistema carotirio izquierdo. ha ido al tronco vacilar, ha subido por el polígono de Willis, ha tapado la cerebral media y ha provocado la hemiplegia en el lado derecho. Ustedes saben que el control del cerebro es contralateral. ¿Qué diagnóstico ha hecho el primer? Anatómico. Ha viajado con el émbolo. ¿Y por qué? Porque él conoce la anatomía, conoce cómo ha caminado el émbolo. Entonces, ahora, a eso ya le agrega, este paciente anatómicamente tiene un coágulo que ha ido por este camino, ya tiene el diagnóstico anatómico, el diagnóstico sindromático, ¿no? ¿Qué está pasando? Este paciente ha llegado a la emergencia con vómitos ya en coma, pero y frecuencia cardíaca baja, bradicardia, y ya está condicionando un síndrome. Toda patología, toda lesión que compromete el cerebro, tiene una carta de presentación igual que el abdomen. Ustedes jóvenes para tener éxito en abdomen, dominen, estudien, lean abdomen agudo, dominen, tienen que dominar abdomen agudo, igual que tienen que dominarme la hipertensión intracraneana. La hipertensión intracraneana es como decir el abdomen agudo del cerebro, ¿no? ¿Y qué síntomas va a tener la hipertensión intracraneana? El abdomen hemos dicho, en el abdomen hemos dicho abdomen distendido, abdomen doloroso, vómitos, no elimina gases, dolor espontáneo, dolor provocado. ¿Qué síntomas va a tener la hipertensión intracraneana? Vómitos, vómitos, no olvidarse, vómitos, bradicardia, bradicardia, presión baja, ¿no? Vómitos, bradicardia, en un paciente que está consciente nos va a decir me duele la cabeza. En el abdomen nos dice, ¿no? Me duele el abdomen, me duele la fósilia derecha. Lamentablemente en el sistema nervioso a veces el paciente llega en coma y no nos va a avisar. Pero si el paciente no está en coma, está con un 10 de Glasgow sobre 15, está hablando, nos va a decir, doctor, me duele la cabeza tremendamente, estoy vomitando, no siento mi mano derecha, mi pierna derecha, nos va a avisar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tres pilares para diagnosticar en cráneo la gravedad de la hipertensión intracraneana? Cefalea, cuando el paciente está consciente, vómitos, bradicardia, vómitos, bradicardia. Y en pacientes con tumores cerebrales ya en un estudio de consultorio se agrega el edema de papil, edema de papil. Entonces, en esta clase, en esta clase que estamos haciendo ahora, en esta clase en que estamos trabajando, el diagnóstico del señor Fernando Rojas nos está conduciendo a que entre ustedes aprendamos lo que no debemos olvidar. Tengan por seguro que en el examen que yo les haga les voy a decir cómo está formado el síndrome de hipertensión intracraneana. Y al que le falte uno de los síntomas no vale la respuesta. Tenemos que tener solvencia en aprender. Cefalea cuando el paciente está consciente, vómitos, bradicardia y edema de papila para los tardíos. Son cuatro. Cuatro. Les he pasado en el trabajo para que ustedes tengan la teoría de Monzo Kelly. La teoría de Monzo Kelly es la teoría que nos lleva a entender la hipertensión intracranea. Es lo mismo que la teoría de abdomen agudo de Charcot. Charcot explica por qué el abdomen agudo tiene esas cosas. La teoría de Monzo Kelly les va a servir para entender lo que me he dado cuenta. Yo siempre tengo un axioma desde los principios mundiales de los padres de la medicina. ¿Qué decía Galeno? Galeno decía en sus clases grandes magistrales cuando un alumno de 100 sabe todos tienen que saber porque todos tienen la misma población de neuronas. Solo que algunos la utilizan más y otros la utilizan menos. Pero en este caso tenemos que utilizar todos en más. ¿Verdad? Entonces, fíjense por qué les digo que la anatomía particularmente en el sistema nervioso central es fundamental para el diagnóstico. si no tengo idea de la circulación mayor y menor imposible que llegue a un diagnóstico de un infarto. Ahora ya tengo tranquilidad basta que un alumno sepa la circulación mayor y menor todos tienen que saber todos tienen que saber porque sin esa circulación no vamos a poder entendernos. Él ya me ha llevado al diagnóstico de una hemiplegia derecha y yo aprovechando eso ¿qué hago? Les digo a ustedes en el sistema nervioso tenemos lóbulo frontal parietal temporal y occipital. En la cisión frontal ¿qué es lo que tengo? La frontal ascendente y detrás la parietal ascendente ¿no? Tengo la cisura de Silvio y tengo la cisura de Solano. En la frontal ascendente está el área motora área motora en la parietal ascendente está el área sensitiva en la temporal el área auditiva área motora en este caso que hemos hablado que el émbolo ha llegado al lado izquierdo al llegar al lado izquierdo me ha lastimado la cisión motora del lado izquierdo ¿no? Ha entrado el coágulo el émbolo ha tapado la arteria silviana en su rama frontal la ha ocluido no llega sangre el paciente se paraliza del lado derecho y aparte como es el área del lenguaje ustedes saben que el centro del lenguaje se encuentra en la región fronto parietal temporal izquierda área de overnight acá se encuentra el centro del lenguaje en las personas que manejan la mano derecha la persona que es diestra tiene su centro del lenguaje en el lado izquierdo la persona que es zurda su centro del lenguaje en el lado derecho entonces este paciente con seguridad que tiene problemas de lenguaje o bien si no tiene problemas de lenguaje es porque la arteria que se ha tapado es solamente la que controla la motricidad y no el lenguaje son las ramas finas las que controlan el lenguaje ¿quién me ha llevado este diagnóstico? no son años de estudio son años de interés que le pongan esta oportunidad para poder llegar a afinar mi diagnóstico entonces el señor se ha orientado nos ha llevado y nos ha dicho ha subido por la arteria por la carótida primitiva carótida interna ha entrado por la cara inferior del peñasco ha ingresado por el vértice de la fosa media ha ido al polígono de Willis y ha tapado esta arteria y aquí se ha infartado infarto ¿qué quiere decir? que se muere el tejido se pone negro si vamos a hacer una tomografía vamos a encontrar que este tesitorio es negro ¿no? es negro entonces ya entramos en que si no hay neuroanatomía no hay diagnóstico ¿no? ahora aprovechamos esto para decir para conocer ¿qué es una hemiplegia? hemiplegia es una parálisis contralateral de una mitad del cuerpo hemiplegia cuando es total se llama hemiplegia el paciente no puede mover ni la mano porque no puede ni levantar cuando es parcial se llama hemiparesia hemiparesia cuando es parcial hemiparesia cuando es total hemiplegia ¿verdad? no confundir con las paraplegias y las tetraplegias esas son medulares ¿no? la parálisis de la mitad del cuerpo es medular paraplegia tetraplegia de las cuatro extremidades es medular de la columna cervical entonces la neuroanatomía la neuroanatomía que estamos viendo nos está llevando ¿no? a conocer que ustedes para hacer diagnóstico no se trata si ustedes conocen la neuroanatomía fácilmente vamos a trabajar con infarto cerebral fácilmente con el moraje cerebral no es necesario que devoremos libros y libros a qué se llama infarto cerebral a la oclusión de una arteria que ha ido a comprometer la circulación del polígono de Wills del cerebro ¿no? y cómo voy a clasificar los infartos cerebrales conozco la anatomía del cerebro voy a clasificar si ha tomado la cerebral media cerebral anterior comunicante anterior comunicante posterior o cerebral posterior o el tresitorio vértebro vacilar entonces ya conozco y no es necesario que yo los forme como neurólogos sino que ustedes tengan la capacidad de conducir lo que estamos diciendo en este momento ¿qué es lo que hemos hablado? el paciente ha sufrido ¿no? una oclusión de la arteria cerebral del lado izquierdo la vía motora del cerebro baja desde la corteza región subtalámica al pedúnculo cerebral protuberancia bulbo en el bulbo se cruza se va al lado opuesto es por eso que una lesión de la vía piramidal izquierda va a causar hemiplegia en el lado derecho es cruzado ¿no? aquí ya recordamos las vías motores si yo voy a querer hacer diagnósticos tengo que hacer neuroanatomía conocer les estoy dando ustedes tienen todas estas imágenes en las cuales tenemos que ver y entendernos y revisar sus libros de neuroanatomía para que así podamos llegar a lo que tenemos su compañero nos ha llevado a entender esto simplemente ya ha dicho el señor ha viajado por la carótida ha entrado y ha tapado una arteria del cerebro es el polígono de Willis carótida interna la carótida interna me va a dar arterias importantes cerebral media cerebral anterior comunicante anterior comunicante posterior comunicante posterior este es la cerebral posterior este es el territorio carotida la carótida interna la carótida interna me ha dado la arteria cerebral media esta es la arteria cerebral media ¿de dónde estás resultando esta cerebro media? llama de la carótida interna esta carótida interna que da cerebral media cerebral anterior comunicante anterior comunicante posterior Tesitorio, tesitorio carotidio. No necesitamos clases eternas de anatomía para entender la circulación del cerebro. Este tesitorio que les estoy explicando ahora se encarga de alimentar a todo el cerebro, menos al lóbulo occipital, menos al lóbulo occipital. ¿No? Recuerden ustedes lo que hemos dicho, que el cerebro, el cerebro es esto. La cerebral media va a alimentar a todo este tesitorio, menos la parte posterior del lóbulo occipital, que se va a encargar la cerebral posterior, que depende de la arteria vertebral. Este tesitorio no depende de la carotida, sino de la cerebral posterior. ¿A qué estamos llegando a entendernos ahora? Estamos llegando a que la circulación del cerebro tiene dos tesitorios. Un tesitorio carotidio, que es desde acá, carotidio. ¿No? La comunicante posterior. Y un tesitorio vértebro-vacilar, que depende de la arteria vertebral. Recuerden ustedes que las arterias vertebrales que nacen en la subclavia, ingresan por el agujero occipital, son las amas ascendentes de la subclavia, ingresan por el agujero occipital, se juntan y forman la arteria vacilar, el tronco vacilar. Forman el tronco o arteria vacilar. Este tronco vacilar nos va a dar arterias importantísimas para el cerebelo, pero sus amas terminales van a ser las cerebrales posteriores. Entonces, acá parte el tesitorio vértebro-vacilar. ¿No? El tesitorio vértebro-vacilar. ¿Cómo está alimentado el encéfalo? Del encéfalo, lo acabo de decirles, el cerebro se va a alimentar 90% por la carotida. Y el 10% del agujero occipital, por el tesitorio vértebro-vacilar, por el tesitorio, ¿no? Por este tesitorio. Y de ahí, yo ya conozco, simplemente, con todo este esquema ya conozco cómo se alimenta el encéfalo. Cómo se alimenta. Les he mostrado que el cerebro se va a alimentar por la cerebral media menos el lóbulo occipital, el cerebro. Este es el cerebro. No se olviden. Es una imagen de la cara inferior. Desde aquí empieza el tronco cerebral. Ahora, ya tengo el polígono de Willis, ¿verdad? Hecho un esquema. Arterias vertebrales que se juntan, tronco-vacilar. El tronco-vacilar me va a alimentar al cerebelo. Este tronco-vacilar alimenta al tronco cerebral. Al tronco cerebral. No se olviden que el encéfalo está formado, que el encéfalo está formado por cerebro y el tronco cerebral. Este es el cerebro. Es la cara interna, por si acaso. La cara interna. Acá tengo la cara interna del cerebro, frontal interna, así como el cuerpo calloso, lóbulo cuadrilátero, precunios y el cunios. Y aquí tengo el cerebelo. El encéfalo está formado por el cerebro y el tronco cerebral. ¿Quién es el tronco cerebral? Pedúnculo, protuberancia y vulvozacídea. Todo este elemento del cerebro menos la parte posterior del lóbulo occipital recibe alimentación carotidia por medio de la arteria cerebral media. La cerebral media me está alimentando todo este territorio. Luego va a participar la cerebral anterior, la comunicante anterior, ¿no? Pero toda la carótida se encarga de esto. ¿Quién se encarga de lo que queda? Del tronco cerebral. Pedúnculo, protuberancia y vulvozacídea. Y cerebelo se encarga del territorio vértebro-vacilar. Y el territorio vértebro-vacilar, ¿cómo está formado? Se unen las dos vertebrales, forman tronco vacilar, cerebral posterior, y hemos cerrado el polígono vascular de Willis. ¿Verdad? Y ahora hemos cerrado el polígono vascular de Willis, ¿no? Esta es la forma en que lo que nos explicó su compañero hace un momento. En el lado derecho de la circulación del callado va a nacer tronco arterial braxefálico derecho, subclavia, carótida primitiva, se va a dividir en interna y externa. Al lado izquierdo nace independientemente, carótida primitiva y subclavia aparte. Circulación mayor y menor, ¿verdad? Entonces, este tronco cerebral, que tienen que aprenderlo bien, en pedúnculo, protuberancia y vulvo, se alimenta por el territorio vértebro vacilar. Las arterias vértebro vacilares alimentan. En esa forma es en que anatómicamente yo voy a llegar a los diagnósticos, ¿no? Es lo que les estoy explicando, que cuando trabajamos con diagnóstico, tenemos que trabajar siempre pensando en que primero es el diagnóstico anatómico, sindromático, topográfico, etiológico, y me ordeno. Cuando ha llegado el paciente, me van a avisar qué está pasando, qué le ha sucedido, le duele la caromita, etc. Ya me voy ubicando y digo dónde estoy trabajando, en qué lugar tengo que trabajar, y estoy buscando anatomía. Y después busco quién es el culpado, quién es el que está causando la culpa. Entonces, ya voy. Diagnóstico sindromático, topográfico, etiológico. Sindromático, topográfico, etiológico. S-T-E, S-T-E, que es lo que tengo que caminar toda la vida. En el sistema nervioso central, muchos alumnos de primer año me dicen, doctor, es imposible aprender la circulación cerebral, es un montón. Si ustedes agarran un libro, van a encontrar que es, pues, hartísimo, ¿no? Pero tenemos que sacar nosotros la conclusión, ¿no? Y basta un esquema para conocer la circulación cerebral, este territorio aprendan bien, vértebro vacilar, y el otro territorio anterior, carotí. ¿No? Y todo esto nos sirve para el diagnóstico, ¿no? Para el diagnóstico que vamos a hacer, topográfico, etiológico, etc. ¿Por qué nos sirve para el diagnóstico? ¿No? Igual que en abdomen simple, en cráneo, vamos a realizar radiografías simples. Cráneo simple, AP lateral, ¿no? Y vamos a encontrar los 14 huesos de la cara, los 8 huesos del cráneo, todo lo que hemos aprendido en primer año, ¿no? Tenemos que encontrar. Pero aquí ya surge lo siguiente, ya un alumno de quinto tiene que empezar a entender de que él ya no está en la etapa antigua, ya está en la etapa de la tomografía y la resonancia magnética, y tiene que empezar a reconocer imágenes de tomografía y de resonancia magnética. Para lo cual, ¿qué tiene que hacer él? Estudiar anatomía, volver a repasar. Es una imagen didáctica de una tomografía. Me está mostrando un hematoma, un hematoma que está desplazando el cerebro, ¿no? Que está llevando a otro lado, perdón. Hola. Sí. Voy a estar a las 10 en punto, en la clínica Rural, ¿ya? Entonces, un hematoma didáctico, como un hematoma, está desplazando el cerebro, comprimiendo los ventrículos, ¿no? Y el alumno tiene que saber cómo está formado el cerebro, ¿no? Y aquí ya la tomografía normal. Es una tomografía. Ustedes, cuando estén en el hospital obrero, por ejemplo, haciendo internado, o cuando vayamos a hacer historias clínicas, vamos a ver cómo se presenta una tomografía, ¿no? Ya los pacientes generalmente traumatizados, ya no se les pide radiografía simple, si no directamente nos vamos a la tomografía, cuando ya tiene síntomas neurológicos, ¿no? No a todos. Paciente que tiene ya síntomas neurológicos, tomografía, por la gravedad, porque les decía que el diagnóstico de neurocirugía tiene que ser para ayer, no puede esperar para mañana. ¿Qué me muestra? Hueso, cráneo, el hematoma, sangre de color blanco, hiperdenso. Está empujando al cerebro, si esto está en el lado izquierdo, el paciente va a estar con una parálisis en el lado derecho, ¿no? Ya estamos con ustedes, jóvenes en la época de la tomografía computarizada, ¿no? Ya estamos viviendo una etapa en la cual tenemos que aprender a diagnosticar las ocupaciones de masa que hay en la tomografía. Este es un hematoma epidural que está empujando el cerebro, ¿no? El otro era un hematoma subdural. Subdural, debajo de la dura madre y el epidural, encima de la dura madre. Todo eso vamos a ir aprendiendo. Este es un hematoma epidural. Estos hematomas tienen que operarse, como les decía, para ayer, porque si dejamos este hematoma, el paciente se muere. Él se tiene que abrir inmediatamente para evacuar este hematoma. Este aprieta el cerebro, aprieta el tronco cerebral y el paciente se nos muere. Entonces, estamos en esta etapa de la vida, de la tomografía y la tecnología que debemos empezar nosotros a conocer con ustedes. De ahí que hay un reto que vamos a enfrentar los ciento, creo que están llegando a ciento cincuenta alumnos ahora y mi persona. La única manera es la que le he dicho a la señorita Mabel. Necesitamos que la casera nos ponga dos computadoras y una impresora para que yo logre llevarles al trabajo práctico de neurología en el Hospital Obrero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos tratado de ver que hay unos días libres que tienen horas en las cuales por grupo van a estar en el hospital. No quiero sacar alumnos de neurología con solamente teoría. Necesito que por lo menos unas tres veces me visiten en el hospital, conozcan los pacientes, vean cómo es terapia intensiva, cómo es un ventilador, cómo es una emergencia y eso es la única manera que tengo. La facultad tiene la obligación de darse ese material y depende que ustedes insistan. Muy bien, jóvenes, yo voy a cumplir la clase acá. Este trabajo de neuroanatomía también tienen, yo le pasé a la señorita, tienen todos para estudiar y estudien y nos vamos a entender muy bien. Efectivamente, tenemos vacíos importantes que hay que mejorarlos. Yo no puedo concebir alumnos aplazados en quinto año. El año pasado han sido cinco. Me ha alarmado porque generalmente yo en neurología no quiero tener un aplazado. ¿Por qué? Porque ustedes ya son casi colegas y tenemos que entender en ese sentido. Está bien que yo aplace a los alumnos de primer año porque tienen que tomar la base solvente, pero un alumno que ya está a punto de recibirse tiene que demostrarme por qué ya está a punto de recibirse. Para terminar, miren esta imagen de esta tomografía. Este lado está negro y este lado está el color normal. ¿Qué pasa aquí? ¿Es edema cerebral o es un infarto cerebral masivo? Acá la tomografía me está mostrando un infarto cerebral masivo o un edema cerebral. Este color se llama hipodenso y el color blanco se llama hiperdenso. En ese momento les voy a enseñar lo que es la parte de tomografía y también hay una de las que creo que les he pasado es de tomografía para que ustedes puedan estar viendo. Estamos en la etapa de la tomografía que ya no podemos dejar de conocer. Muy bien, si tienen alguna pregunta jóvenes, por favor, estoy a sus órdenes y nos preparamos esta semana para pensar en las prácticas. Doctor, una pregunta, los grupos para entrar al hospital ¿de cuántas personas va a ser por listo o por afinidad? Eso, si ustedes vean cómo van a ser, ¿no? Traten de ver la mejor manera en que se coordine. Ustedes analicen, no vaya a ser que en un grupo un alumno tenga, alguno esté arrastrando una materia, el otro se interfieran, hagan grupos bien armónicos para que no podamos perder el tiempo, ¿no? En realidad, lo ideal para mí, miren, son 140, lo ideal sería tener grupos de 5, pero con grupos de 5 no vamos a alcanzar el mes, ¿no? Vamos a tratar de hacer unos grupos de 10, yo le decía a la señorita Mabel, para que podamos trabajar 5 en el piso y 5 en el aula de enseñanza, ¿no? Porque estamos armando unas aulas de enseñanza abajo en el hospital y lograr en el mes acabar, les he pasado que en el mes de abril, 18 al 29 de abril tenemos que dar el primer parcial, entonces tenemos que hacer la práctica antes de eso, ¿no? Vamos a hacer, desde luego, clases teórico-prácticas, porque con prácticas nunca vamos a tener con 140 alumnos, las clases teórico-prácticas van a ser reuniones clínicas en el hospital de grupos de 20, ¿no? y reuniones clínicas en la facultad de grupos de 20, entonces vamos a tener que sacarle tiempo al tiempo. Lamentablemente, ustedes saben, yo tengo 3 horas solo para la neurología los sábados, ¿no? Y en 2 horas avanzamos los temas teóricos, lo que yo necesito es horas para la práctica, yo trato de darles mi tiempo laboral, porque las horas en que voy a hacer práctica con ustedes, yo estoy en el hospital, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que aprovechar, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Por otra parte, yo le voy a agradecer a la señorita Mabel que me tome la asistencia, ¿no? ¿Por qué es importante la asistencia? No es para penalizar, sino es importante para ver qué cantidad de alumnos tenemos con interés de ir adelante, porque el examen teórico que yo organizo, organizo con lo que les enseño en clases. Si en este momento yo hago un examen, ya tengo todo el cuestionario, ¿qué hemos aprendido? Hipertensión intracraneana, hemos aprendido. Hemiplegia, hemos aprendido. Circulación vascular del cerebro, hemos aprendido. Con eso yo puedo hacer un examen parcial, pero los que han asistido me van a responder y los que no han asistido no lo van a hacer, ¿no? Así que traten de asistir formalmente a sus clases, ¿no? Muy bien, entonces hasta una nueva oportunidad. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias. Gracias.